Bueno señores, entonces la última vez yo aquí creé otros usuarios para tener más usuarios y en la parte de grupos, renombré los grupos. Tengo un grupo que se llama The Beautiful People y otro que se llama The Ugly People. Si yo le digo Details, aquí veo la gente que está en Beautiful People. Y si le digo Back to List y le digo Details, veo la gente que está en Ugly People. Aquí está Sebelindo, Débora y Elber Gómez, Torba. Ahí está la gente. Ahora, yo quisiera desde el Index saber cuánta gente hay en cada grupo. Pues la cantidad de personas, para no tener que entrar aquí para ver si hay gente o no hay gente metida en el grupo. Entonces eso lo hacemos muy fácil. No tenemos ni siquiera necesidad de parar el proyecto. Solamente vamos a venirnos aquí a la vista de grupos y eso está en el Index de Grupos. Y en el Index de Grupos, aquí tenemos la tablita, pues la podemos editar para agregarle más campos. Entonces, lo podemos hacer así en caliente incluso. Voy a copiarme esta otra columna y obviamente aquí esto no es un Display For, sino que aquí le vamos a decir Number, cualquier cosa, pues, Number of Members. Esto es texto, pues, que va a salir pegado ahí. Y ya por cada grupo, ¿qué vamos a mostrar? Y por cada grupo, vamos a pegar y apegar. Y por cada grupo ya no vamos a mostrar el Item Description, sino que vamos a mostrar qué. Dentro de esa colección Item, que es una lista, ¿qué tenemos? Tenemos el Group Members. ¿Y cuál es la propiedad que me dice cuántos hay? La propiedad Count. Ahí está. Entonces, si guardamos acá y refrescamos el proyecto, ahí nos va a salir en caliente que Beautiful People tiene cuatro personas. Ustedes dos ahí, abren más pasito. Y Ugly People tiene tres personas. Entonces, ahí tenemos. Bueno, ahora, revisemos. Ahora, nosotros hemos ido metiendo una cantidad de datos. Que si yo clono en otro equipo, se nos van a perder esos datos. O sea, él crea la base de datos, pero no es capaz de... Pues, obviamente, él crea la estructura, pero vacía. Entonces, es muy aburridor estar metiendo... Como ya tenemos una cantidad, pues, importante de datos, vamos a hacer lo siguiente. Dentro del proyecto, vamos a crear una nueva carpeta. Entonces, voy a decirle aquí que voy a adicionar un New Folder. Y este folder lo va a llamar Other. Y aquí puedo meter incluso el diagrama entidad-relación. Que también cada rato lo estamos abriendo. Entonces, la idea es que todos los documentos del proyecto hagan parte del proyecto. Casos de... Si trabajan con historias de usuario que están en las historias de usuario. Si trabajan con casos de uso que están en los casos de uso. O sea, todo lo del proyecto debe hacer parte. Y todo eso sube y hace todo lo que es documentación. También es parte integral del código. Entonces, codificar no es solamente líneas en C-Chart. No. Codificar es todo lo que haga parte integral del proyecto. Entonces, aquí en este proyecto... Vamos a ver... Aquí estamos trabajando sobre Democracy 3. Entonces, en tareas... Por aquí hay un... Generate Scripts. Entonces, le digo Next. Y después vamos con... Él aquí busca los objetos. Vamos a decirle Next. Y aquí en la ruta. ¿Dónde vamos a guardar ese script de una vez para que nos lo suba ahorita en el commit? Grabémoslo en la ruta donde estamos trabajando. Que es en Users, Usuario. Por aquí está la carpeta Source, Repos, Democracy, Democracy. Y por aquí está la carpeta Other. Esto lo vamos a llamar... Al menos yo lo voy a llamar DBScript. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve, mis señores. Next, Next. Por si yo después replico este proyecto en otro lado... Entonces, no se me estén perdiendo los datos. Es que es muy aburrido que se me pierdan los datos. Vea que si nosotros nos metemos aquí al Team Explorer y le decimos cambios no sincronizados... Epa. Todavía no... Si la pusimos aquí en Other. Miremos aquí Other. Ahí está el archivo. Y aquí... Si le decimos Changes... Vea que él aquí no lo encuentra. Ah, bueno. Es muy importante que este UnTrackerFiles... Siempre revíselo. Por aquí de pronto está el script de la base de datos y unas imágenes que acabé de subir. Entonces, siempre asegúrese que no les quede ningún archivo ahí. Cuando no son archivos creados propiamente por el Visual Studio, hay que agregarlos a mano. Y de vez en cuando también incluso archivos del Visual Studio me los tira allá. No sé por qué. Antes de hacer el... Del commit. Ahí está. Ahorita hacemos el... El commit al final. Ahí tengo ya siete archivos para subir ahora a nuestro repositorio. Bueno. Ahora, vamos a mirar nuestro diagrama. Ah, bueno. Incluso, de hecho, voy a involucrarle a este proyecto en la carpeta Other. Incluyamos el diagrama Antidad Relación. Entonces, aquí en Other le podemos decir Add. Voy a decirle un archivo existente. Y ese archivo yo personalmente lo tengo por aquí en este equipo, en esta carpetita que se llama Cátedra, Programación Distribuida, Diagrama Entidad. Entonces, ¿qué me garantizo con eso? Que ya no tengo que estar abriendo por ahí el Dropo, sino que incluso desde aquí, desde el Visual Studio, tiene un visor para estos archivos de imagen. Y eso tiene Zoom y todas las herramientas. Sigo que aquí está. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo es que le haces una a esto? Si yo supiera, haría tan bueno. Vamos a ver. Bueno, no recuerdo. Pero bueno, ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Pues sí lo necesito ver más grandecito. A ver. No, no me deja. ¿Cómo? Control más. No, no funciona el control más en este. Bueno. Ahí está. Igual dejémoslo ahí como documentación, pero me gusta más abrirlo por aquí por fuera. Mira, necesito verlo más grandecito, soy muy ciego. Bueno. Ahora, ¿qué hicimos? Hicimos la relación entre grupos y miembros. Ahora, vamos a agregar a una votación, le vamos a agregar los candidatos y los grupos que hacen parte de esta votación. No, no significa necesariamente que yo tengo que hacer otro club para estos dos. No. Como esto, los candidatos y los grupos de votación dependen de las votaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar dentro del club de votaciones, vamos a agregar estas dos entidades. ¿Listo? Entonces, empecemos, ¿por qué? Venga, miremos cómo está nuestro club de votaciones. Entonces, si nos metemos aquí a votaciones. Ah, bueno, el proyecto no está corriendo. Pongámoslo a correr. Pongámoslo a correr. Está demorado, esperemoslo. Listo, caíquenos. Entonces, en nuestro club de votaciones, ¿dónde vamos a pegar esas opciones? Pues yo las podría incluso pegar desde aquí, desde el menú principal. Ahora, vamos a irnos aquí donde dice Details y vamos a crear esas opciones aquí en Details. Aquí en Details, ¿qué tenemos? El botón Edit y el botón Back to List. Bueno, yo digo el botón, pero son links. La idea es que esos dos botones les demos ropita de botones, que parezcan botones. Que, como están, no son botones. Vamos a mirar aquí el Details de Botings. Y aquí en el Details de Botings, tenemos estos botoncitos por aquí al final. Entonces, estos botoncitos dicen, el primero dice que es el botón, epa, ¿dónde estoy yo? Me perdí. Acá. Entonces, el primero dice que es el botón Edit. Entonces, yo le voy a quitar este pipe que haya lo último y coloquemosle un parametrito que es New y armamos aquí un objeto. Él dice, él por defecto coloque la palabra Object, pero esta palabra Object sobra. Entonces, vamos a decirle New y le damos en los atributos del CSS de la clase. Entonces, le vamos a decir acá, arroba class, ahí ya nos autocompleta, y le damos un nombrecito que esos hacen parte del CSS. Entonces, aquí le vamos a decir btn, btn, y a este le vamos a poner primarín. Y de manera similar, vamos a hacer lo del index. Entonces, en el botón de index, vamos a colocarle también, pero el index no recibe ningún parámetro. Entonces, este lo podemos quitar. Y a este le vamos a colocar success. Porque todo lo que es para irnos de para atrás, vamos a ponerle success. Al refrescar, pues ya tenemos un efecto más bonito sobre el proyecto, porque ya los botones iban a aparecer botones. Entonces, aquí ya aparece Edit y tenemos el Back to List. Ahora, también que necesitamos, por aquí mismo, vamos a crear otro par de botones. Entonces, los dos botones adicionales que vamos a crear son, el primero, lo vamos a llamar Add Group, y el otro, lo vamos a llamar Add Member. Ah, perdón, Add Candidate. Ahora, esos dos botones, así es como los va a ver el usuario. ¿Y qué acciones van a llamar? Uno va a llamar la acción Add Member, que tiene que ser una nueva acción en el controlador, y el otro va a llamar una acción que se llame Add Candidate. A ambos botones le vamos a pasar como parámetro el Voting ID, o sea, el código del evento de votación. Y cambiémosle los colores. A este le vamos a poner color Warning, que es como un naranjaíto, más de bonito. Warning, creo que así se escribe. Y a este otro, vamos a colocarle botón Info, que es un azulito, un azulito más claro. Si refrescamos acá, y corremos el proyecto, ya nos damos cuenta que tenemos el Add Group, y tenemos el Add Candidate. Ahora, no todos los eventos de votación requieren adicionar grupos. Recuerden que hay unos eventos de votación que dicen, es para todos los usuarios. Los que sean para todos los usuarios, no necesitan ese botón de Add Group. Entonces, ni para qué mostrárselo al cliente. Me explico. Si yo aquí le digo Back to Lease, vamos a crear otro evento de votación. Supongamos que vamos a hacer el referendo de la piscina. Entonces, le vamos a poner Referendum de la piscina. Referendum Pool. Estado, creado, Remarks, coloquemosle los mismos comentarios. Ah, bueno, estas fechas, ya las vamos a organizar también. Porque esta fecha y ahora no es bueno capturarla así. Tenemos un problema ahí para capturar y editarla ahora. Lo voy a poner aquí, cualquier cosa, y enseguida organizamos eso. Y este le voy a decir que es para todos los usuarios. Y que no permito el voto en blanco. Al decirle Create, como este referéndum Pool es para todos los usuarios, debería mostrar este botón de Addición al Grupo. No, no tiene sentido que yo le cree grupos a un evento de votación que es para todos los usuarios. Entonces, nosotros debemos desde la interfaz, para evitarnos después validaciones tontas en código, yo desde la interfaz puedo validar que ni usuario ni para qué vea esto. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Fácil. Aquí mismo en la creada del botón podemos hacer preguntas. Para saber si mostramos o no mostramos el botón. Entonces, aquí le utilizamos estas intangas que es Razer. Le decimos, arroba if. Le preguntamos si el modo del punto is for all use. Ah, no, is enabled in blanco o no. Si is, esto aquí autocompleta nomás de bueno. Le decimos, si es para todos los usuarios. Entonces, si es para, ah, bueno, pero negamos la condición. Si no es para todos los usuarios. Ahí sí, mostramos el botón de adicionar miembro. En caso contrario, bueno, y si no, pues, si no, pues no lo mostramos. Probemos qué pasa acá. Entonces, si observáis esto, vea que este evento, que es el de referendo de la piscina, no muestra el botón de los grupos, porque no tiene sentido ver grupos. Pero, si nos vamos para este, que es el del representante del grado noveno A, y le, bueno, pero entonces, ¿sabes qué? Voy a cambiar este evento de votación. Voy a cambiarle de nombre. Voy a colocarle de Ugly's People, el más feo. Vamos a votar quién es el más feo de las personas ahí. Entonces, voy a decirle que de Ugly's People, para eso creamos el grupo de los feos y de los bonitos, para poder hacer esto. Entonces, de Ugly's People, vamos a guardar aquí, y vea el lío que tenemos con estas cinco de madres horas. Vamos a arreglar eso ya que no quiero llevar ese lastre más tiempo. Vamos a organizar que la edición de horas, evitarle al usuario esta tortura de tener que estar editando, quitando eso. Pues uno lo hace, porque hicimos el sistema y estamos encariñados con él. Pero al usuario no le va a gustar. Entonces, este otro evento de votación que se llama de Ugly's People, si le decimos Details, este sí nos va a permitir adicionar grupos, porque es un evento que no es para todos los usuarios. Entonces, desde la interfaz, nosotros tenemos que construir una interfaz lo suficientemente bonita y validada para que el usuario le nazca a usarla, la hace pausar y no cometa errores. Ahí hay toda una teoría de usabilidad muy importante. Ahora, vamos a arreglar el tema de la hora. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo arreglamos eso? Lo que pasa es que aquí estamos capturando la fecha y la hora en un solo control. Y eso nos va a generar problemas. Para solucionar ese lío, ¿qué vamos a hacer primero? No nos sirve el modelo. Me explico. Nosotros por acá tenemos un modelito en votaciones y el modelo se llama Voting. Este modelo tiene doble funcionalidad. Es decir, nosotros con el mismo modelo lo estamos mandando a base de datos y el mismo modelo es el que estamos usando para... El mismo modelo es el que estamos usando para... ¿Para qué cosa? Para generar la vista. Como ya no nos sirve eso, ¿qué vamos a hacer? Creémonos otro modelo que nos separe las cosas. Entonces, vamos a decirle aquí adicionar otra clase y esta clase la voy a llamar el Voting View. Voting View. Le coloco el prefijo View simplemente porque yo me voy a llenar aquí de muchos modelos. Entonces, es muy bueno esa palabrita View me indica que son modelos especiales no más para manejar en la vista. Y este Voting View, ¿qué va a tener? Va a tener casi todo lo que tiene el mismo modelo Voting. Voy a copiarme aquí todo esto hasta aquí. Incluso hasta antes de la propia... Incluso esto de votos en blanco y eso no lo necesito porque eso no se maneja en el modelo. Lo voy a dejar aquí hasta el booleano de habilitar el voto en blanco. Entonces, vamos a copiarnos esto y lo vamos a pegar aquí en el Voting View. Y aquí en el Voting View obviamente hay que importar estas Data Notations hay que importar el... este System Component Model Data Notations entonces aquí que tenemos. El Voting View lo necesitamos para el Edit. Requiere, Display todo esto va bien todo va bien pero aquí la fecha las fechas vamos a cambiarlas. Aquí no le vamos a llamar Day Time Star sino que creemos lo llamado Day Star separemos la fecha de la hora. Entonces aquí el título no va a ser Day Time Star sino que va a ser Date Star sin el Time. Y obviamente el formato... y aquí el Data Time ya no va a ser Day Time sino que hay uno especial para fecha y hay otro especial para hora. Entonces a este le vamos a decir Date. Y el formato ya no va a ser con horas, minutos sino que el formato va a ser no más la fecha.